Muy buenas tardes, su servidor José Guadalupe Pedrosa, presidente del PRI Vedeón. Muy buenos, hoy al día amanecimos con la noticia de que posiblemente hay una sesión de dictadito hoy por la tarde. Es importante poder conocer la información de primera mano, y es por eso que hemos pedido a los regidores Norma, Patricia López Úñiga y Salvador Amílio Sargote, regidores del PRI, que pudieran escucharnos un poco lo que está sucediendo en estas horas, en estos momentos previos, que se prevé un incremento al transporte. Señores, por favor, muchas gracias. Efectivamente, hace unos minutos fuimos notificados de que el día de hoy, a las 6 de la tarde, habrá una sesión de ayuntamiento en la que se aumentará la tarifa del transporte público. A nosotros no parece que se trata de una manera desafortunada de hacerlo, con tan poco tiempo, sin el análisis por parte del ayuntamiento. Parece que una comisión mixta tarifaria hizo los estudios correspondientes, pero esto fue sin ninguna participación ciudadana. Nosotros apenas nos estamos enterando de los documentos generados, y el día de hoy se votará esto a las 6 de la tarde en la presidencia municipal. Nosotros estamos en contra de que haya este tipo de prácticas en las que no se toman en cuenta a la ciudadanía, sino que se toman las decisiones al margen de aquella. Y además, estamos en contra de que haya aumentos tan desproporcionados, en este caso, a la tarifa del transporte público. ¿Qué es lo que les hablará mi compañera? Efectivamente, nuevamente nos estamos topando con decisiones que toma este ayuntamiento encabezado por Héctor López Santillana, por el PAN, en el cual están afectando a la ciudadanía de una forma muy considerable, muy exagerada, con aumentos que van del 23 al 25% en las tarifas, tanto preferentes como generales. Nos estamos topando con que afecta nuevamente a los grupos más vulnerables, como es el caso de los adultos mayores, que les están retirando por completo la gratuidad, y fue conseguido en el 2014 por la presidenta en aquel entonces, Bárbara Botello. Esta administración, aun cuando Héctor López Santillana prometió en su campaña que prevalecía esta gratuidad, la están desapareciendo con un atropello de la noche a la mañana. Están haciendo un madruguete a la ciudadanía, a los propios retribles del ayuntamiento, porque nos están avisando apenas hasta algunos minutos. Nos topamos también con que están afectando muy considerablemente a los estudiantes, que obviamente ocupan del apoyo preferencial para poder acudir a sus diferentes instituciones educativas, repito, haciendo un aumento del 23 al 25%, algo que nos parece completamente un atropello, y estamos en contra. Hoy en la tarde, a las 6 de la tarde específicamente, en la sesión de ayuntamiento, estaremos, tanto Salvador Ramírez Calvote como su seguidora, exponiendo las razones con las cuales votaremos profundamente en contra, porque no estamos de acuerdo en el atropello que le están cometiendo a la ciudadanía.